¡Hola de nuevo! Como en el vídeo anterior hemos hablado de las placas solares, ahora vamos a hablar de unos elementos que van de la mano de ello y que son súper útiles en las instalaciones solares, que son los inversores y las baterías. Primero vamos a hablar de las baterías y es que es un elemento muy importante porque qué sucede en los días que está nublado o qué sucede por las noches. Las placas solares en esos momentos no va a funcionar o no nos va a dar toda la energía que nosotros necesitamos. En ese caso, por el día vamos a conectar las baterías a las placas solares para que toda esa energía que nos estamos utilizando vaya almacenándose poco a poco. Las baterías junto con los inversores van a ser los elementos más caros que encontramos en esta acción solar, pero por lo que hemos dicho anteriormente va a ser muy importante que los tengamos. Además, las baterías suelen ser muy pesadas, por lo que os recomendamos que hagáis una pequeña inversión en un carro con ruedas para poder transportarlo fácilmente por todo el campamento y que vuestra espalda no sufra. Ahora, vamos a ver los tipos de baterías, pero antes de verlos, para que podáis comprender su funcionamiento, vamos a poneros un ejemplo. Imaginad la batería de vuestro teléfono móvil. Cuando compráis el teléfono móvil por primera vez, os recomiendan que nunca descarguéis totalmente la batería porque se dañan y la vida útil se reduce. Pues exactamente lo mismo pasa con las baterías que utilizamos en instalaciones solares. Las baterías que se utilizan en instalaciones solares normalmente no se pueden descargar más de un 60% o un 40%. Si se descargan más, puede quedarse sin batería en el peor momento o su vida útil se reduce muchísimo. Tendrás que comprar otra batería y ya hemos dicho antes que son de los elementos más caros en la instalación solar, lo cual no nos interesa ninguno. Ahora que ya hemos comprendido cómo funcionen las baterías, vamos a entrar en los tipos que hay y cuáles os recomendamos en grupos con talla. Vamos a empezar por las baterías de plomo. Las baterías de plomo son las más comunes y están las que todo el mundo se os va a ocurrir primero, que son las de los motores, que esas no las recomendamos para nada. Porque la vida útil es mucho menor y además, solamente vais a utilizar un porcentaje muy bajo de ellas, alrededor de un 30%. Y luego están las que son específicas para instalaciones solares. Esas sí las recomendamos. Porque son un poco más caras, pero salen mucho más rentables porque su vida útil es mayor y además podéis utilizar alrededor de un 60%. Y luego están las de litio. Las de litio son más caras, son más delicadas, pero son también más ligeras y podéis descargar aún más que las que hemos mencionado antes. ¿Y cómo saber cuánto se ha descargado tu batería? Pues las baterías no llevan un medidor que te digan o indiquen cuánto es lo que se ha descargado. No paran solas. Tienes tú que controlarlo. Y para controlarlo están o los inversores, que algunos llevan ya incorporados, reguladores de carga, o un regulador de carga aparte, que explicaremos más adelante. Antes de cerrar este vídeo, no queremos irnos sin daros unas pequeñas recomendaciones para mantener la seguridad con las baterías. Las baterías hay que tenerlas siempre en alto, nunca pueden estar en contacto con el suelo, ya que si hay humedades se pueden estropear y si las baterías se estropean pueden suponer un alto riesgo para la seguridad de las personas. Además de que no tiene que estar en el suelo, tampoco tiene que tener cosas ni encima tocando ni por encima aunque no estén en contacto, ya que hay baterías que sueltan un gas que puede ser perjudicial y crear problemas. Además, las baterías tienen que estar en un sitio al aire aireado y que no haya humedad. No puede llover encima, no puede caerles agua. Y una cosa también muy importante es que las baterías son como las placas solares, tienen positivo y negativo. Pero es muy importante nunca tocar los dos a la vez, porque la persona que toque los dos a la vez va a hacer de cable, de circuito y va a crear una unión por la que va a pasar la electricidad y eso supone de verdad un alto peligro para la salud de esa persona. Esperemos que os hayan quedado muy claras las baterías y que hayáis comprendido todo. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que el grupo es Cautalla, que estamos aquí siempre para echar un cable.